Hola, soy Hasibo y en este vídeo te voy a hablar de que los retos de 50 flexiones en 30 segundos se hacen mal. Para quien no lo sepa, hace un tiempo se hizo bastante viral un reto que consistía en hacer el máximo número de flexiones posibles en 30 segundos. Conseguir hacer 50 flexiones o más en ese tiempo es bastante complicado. Y hay algo que tienen en común la mayoría de los que lo han intentado. Hacen las flexiones mal. Si ponéis atención a la técnica del vídeo, donde intento el reto, buscando hacer 50 flexiones en menos de 30 segundos, algunos podrían pensar que lo consigo, pero si os fijáis bien, os dais cuenta de que no estiro del todo el brazo y las piernas casi no suben y bajan, porque el cuerpo no está rígido. Reto fallido. No son las flexiones que hago habitualmente, pero más rápido. Son 50 flexiones mal hechas. A continuación os traigo una recopilación de los errores más frecuentes que comete la gente al intentar este reto, poniendo de ejemplo algunos vídeos que he encontrado por internet. 1. No extender el brazo por completo. 2. No bajar hasta los 90 grados. 3. Usar un objeto para marcar hasta dónde bajar. Me parece una mala idea, ya que en una flexión eres tú quien debería parar la inercia de tu cuerpo para volver a subir, y no un objeto que te frene o haga rebotar. Además, no es tan difícil apreciar cuando uno baja lo suficiente. Contribuye a que, acompañado de una mala técnica, se hagan recorridos parciales. Estas flexiones, por ejemplo, están perfectas, y lo de solo un objeto para marcar hasta dónde bajar es lo único que se le podría reprochar. 4. No tener el cuerpo recto. Hay gente que nota algo raro en estas flexiones, pero les cuesta percibir qué es. Comparad la postura que tienen al inicio con la que adoptan durante las repeticiones. Bajan la cadera, lo que hace que la parte inferior del pecho descienda, se recorte recorrido y el centro de gravedad cambie, facilitando la flexión. 5. Mover solo la parte superior del cuerpo. En una flexión normal se mueve todo el cuerpo. En este tipo de flexión, las piernas quedan abajo y solo inclinamos el torso para estirar el brazo. 6. Una forma fácil de saber cuándo estáis ante este tipo de flexión es la siguiente. Fíjate en cómo se mueven las piernas al hacer una flexión normal. 7. Ahora, fíjate en estas piernas. 8. No. El tipo no está temblando mientras hace plank, está haciendo flexiones. 9. Esta es la diferencia entre la posición arriba y abajo, en una flexión normal, y en este tipo de flexión, donde las piernas se mantienen bajas casi en la misma posición y solo se extiende y devuelve a la posición inicial la cadera. Vistos los errores frecuentes, os muestro mi intento con buena técnica. 9. Ahora, fíjate en este tipo de flexión. 9. Conseguí hacer 43 repeticiones en 30 segundos, 7 menos que yéndolo loco. Seguro que muchos de los que estéis viendo este vídeo conseguís superar esta marca. Os animo a intentarlo. Para terminar, os dejo con los dos vídeos de personas intentando este reto que más me gustaron. El de la izquierda consiguió hacer 50 flexiones con buena técnica en 30 segundos. Solo él y el suelo. Y el de la derecha, 62 repeticiones en 30 segundos. Pero solo lo saco porque es la técnica más aceptable que he visto pasar de 60 repeticiones, aunque no me convence. Reboten un objeto y al bajar sus manos están en una posición más atrasada del estándar, lo que hace que incluso con el brazo extendido siga paralelo al suelo. Su recorrido se ve muy corto. Obvio, de los dos, mi preferido es el de la izquierda. Espero que el vídeo os haya gustado. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.